Durante el acto, el alcalde ha destacado que es un honor recibir a Leche, a quien ha calificado de maestro en artes marciales, en un grado tal que ha sido reconocido por la Embajada de Japón en Madrid como su representante, gozando de una cualificación a nivel del Estado japonés. José María Román afirmó que será un placer trabajar con Alfredo Leche desde la Delegación de Deportes para concretar alguna línea de trabajo en común de cara al futuro. El reconocimiento y el recibirlo hoy también está enmarcado en un contexto que, bueno, en la medida que pudiéramos trabajar desde la Delegación de Deportes con él mismo para, sobre esta materia, también a ver si en los próximos meses se puede concretar algo, pero nos parecía que esto que él trae aquí, que lo debe de explicar, que este es el certificado de reconocimiento, y dice que por este certificado se le reconoce como miembro de la Federación de Cultura y Artes Marciales y con la firma de personas relevantísimas, las máximas del gobierno japonés. La contribución de Alfredo Leche a la cultura marcial japonesa Nihonbunka Bugei Budo, la cultura japonesa Nihonbunka y las artes japonesas Nihonbijutsu son notables en su carrera profesional, por lo que es reconocido nacional e internacionalmente como Kuno Benodan Hanshi. Recibió este nombramiento en un acto oficial de la Embajada de Japón en España, dentro de los actos organizados el pasado año, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón, siendo el único occidental a nivel mundial reconocido como Hanshi, ejemplo modelo. Esto es un reconocimiento a una labor de 50 años de trabajo, por un trabajo grande, que al cabo de los años Japón ha visto un trabajo importante dentro de las artes marciales japonesas. Lo que se me otorga aquí es un título de Hanshi. Hanshi es el máximo nivel que se da en el magisterio dentro de Japón. Se me otorga un noveno dan, se me otorga a mi dojo en Chiclana la capacidad de reconocer todos los títulos que se dan en el dojo, pues se reconocen por Japón directamente. Evidentemente no va a ser fácil, pero bueno, ahí estamos capacitados para ello. Hay que destacar también que su dojo, término empleado en Japón para designar un espacio destinado a la práctica y enseñanza de la meditación y o artes marciales tradicionales modernas en Chiclana, es reconocido y registrado en Japón, pasando a ser uno de los pocos dojos españoles con esta categoría. Ello coloca a Chiclana dentro de un selecto grupo internacional de ciudades en las que se puede entrenar fuera de Japón en un dojo oficial, reconocido por el Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia japonés. Gracias. Gracias.